La ex gobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, quedó en libertad por vencimiento de términos después de estar cerca de ocho meses en la cárcel. Esta decisión fue confirmada por su abogado Antonio Luis González, quien dijo que la decisión se tomó porque pasaron los 240 días establecidos por la ley para iniciar el juicio y este no se inició. Fue imputada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y peculado por apropiación. Según la investigación de las autoridades, en 2008, cuando estaba próxima a terminar su mandato como alcaldesa de Albania, Guajira, Pinto se alió con su ex esposo Pablo Parra y su escolta Jean Hernández Heraso para que este último se lanzara a la alcaldía con la condición de que Pinto y Parra manejaran las grandes contrataciones municipales. Esa empresa criminal perduró hasta 2011 y estamos verificando si se mantuvo hasta 2012 a través de varias contrataciones, explicó la fiscalía en su momento. Pinto estuvo prófuga de la justicia por más de un año hasta que el 12 de julio de 2020 se entregó a las autoridades. La mujer se encontraba recluida en la cárcel de Valledupar desde septiembre del año pasado. La mujer se encontraba recluida en la cárcel de Valledupar desde septiembre del año pasado. La mujer se encuentra en la cárcel de Valledupar desde septiembre del año pasado. La mujer se encuentra en la cárcel de Valledupar desde septiembre del año pasado. La mujer se encuentra en la cárcel de Valledupar desde septiembre del año pasado. Gracias.